... ...vivimos en un mundo en constante movimiento... ...una quinta parte de la energía que se consume en todo el planeta... ...se destina al transporte... ...desde la India hasta Noruega... ...desde Islandia hasta Sudáfrica... ...en cualquier lugar del mundo hay ahora mismo... ...gente desplazándose, consumiendo energía... ...ocupando espacio, contaminando para ello... ...la comarca de Pamplona... ...es uno de los ecosistemas humanos que componen esta inmensa red... ...más de 300.000 personas... ...habitamos esta comunidad en movimiento... ...la mancomunidad de la comarca de Pamplona... ...trabaja para que el incremento de movilidad... ...que ha experimentado nuestra comunidad... ...en las últimas décadas sea sostenible... ...para eso, no sólo ofrece... ...los servicios de transporte urbano que todos conocemos... ...sino que también se esfuerza... ...en formar y sensibilizar a sus usuarios... ...los actuales y los potenciales en el futuro... ...esto es, los escolares... ...con el inicio de cada nuevo curso... ...la mancomunidad pone a disposición de la población escolar... ...un programa de educación ambiental para la responsabilidad... ...que aborda el estudio de tres temas importantes... ...el agua... ...los residuos... ...y el transporte urbano... ...para concienciar a los escolares... ...en el transporte y la movilidad sostenible... ...la mancomunidad ofrece... ...una amplia gama de recursos educativos. ¿Cómo nos desplazamos? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes... ...de los diferentes medios de transporte urbano? Alumnos y alumnas... ...encuentran respuesta a estas preguntas... ...en la unidad didáctica... ...una comarca en movimiento... ...el transporte urbano en la comarca de Pamplona. La unidad... ...dirigida a escolares de tercer ciclo de educación primaria... ...contiene una guía didáctica para el profesorado... ...un cuaderno de trabajo para los escolares... ...una guía de campo para la salida... ...y una carpeta documental. En la guía del profesorado... ...se describen los objetivos... ...contenidos... ...y las propuestas didácticas... ...para llevar a la práctica en el aula. El cuaderno de trabajo de los escolares... ...incluye documentos para analizar... ...y actividades para pensar... ...valorar... ...debatir... ...después... ...los alumnos y alumnas... ...salen en pequeños grupos a la calle... ...para recoger información real. En el cuaderno de la salida... ...anotan los datos que más tarde... ...en el aula interpretarán. En la carpeta de documentación... ...encontramos una selección de planos... ...mapas... ...tablas... ...textos informativos... ...y noticias de prensa... ...que los profesores y escolares... ...pueden consultar y profundizar... ...así en los nuevos contenidos. El objetivo último... ...es conseguir que nuestros alumnos y alumnas... ...se impliquen personalmente... ...a favor de la movilidad sostenible... ...en nuestra comarca. La mochila del transporte... ...es un recurso de apoyo... ...a la salida de trabajo... ...propuesta en la unidad didáctica. En ella... ...los alumnos y alumnas de primaria... ...encontran instrumental... ...y recursos para estudiar... ...los desplazamientos habituales de la gente. El transporte urbano comarcal... ...el tráfico... ...el entorno urbano... ...el tahrí enEREx. Les deportes diseases... ...yормas de las dudas... ...y tuve... ...y tuve o y tuve o tuve... ...de indicados en el Sciences Final... ...y tuve o tuve díavat... ...y tuve. ojos. Con esa nueva mirada, ven la huella que dejamos en nuestro entorno. Miden sus pasos, los de las personas con las que compartimos calles y aceras, distancias, ritmos y entrevistan de primera mano a sus protagonistas. Descubren así el pulso de nuestra ciudad en movimiento. Todo lo que han aprendido en el aula es ahora materia de observación. Las actividades de calle consiguen que el alumnado llegue por sí mismo a conclusiones importantes. Reconocen las limitaciones del mundo en el que viven y la necesidad de equilibrar su forma de vida de hoy con lo que esperan del futuro.